Clínica Dental Pablo Moreno, el mismo trato de siempre pero ahora con una nueva ubicación y renovadas instalaciones. Somos expertos en endodoncias, implantes dentales, odontología conservadora, ortodoncia y rehabilitación oral. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones en el Paseo de Santa Bárbara número 19, en frente del hospital. Clínica Dental Pablo Moreno, toda una vida cuidando de tu sonrisa. ¡Allá los platos que vengan sin juanjón, apenas se entera de su montamiento! ¡Allá los platos que se encuentran en la venta, y el sucio y de culpa no hay un camiento! ¡Que no todos cumplen, que sea un millón, y la raja es un malo, y el de la paz no! ¡Y además es su fuerte, es su amor, y sacan el cargo, Que te va a acabar, que te va a acabar y en el canto vino Ya que que le da que le da de beber sin vino Que te va a acabar, orena salada